Buenos días a todos, a las autoridades, a todos los trabajadores de la Santu, a los vecinos. Veníamos en el auto con el Ministro de Salud Pública, Mario Drissum, y Jorge Clasensotti, y no voy a poder resolver el problema porque Mario decía que vamos por el 69 y Jorge del Ministerio de Obras Públicas decía que vamos por el 71. Como él está manejando todos los centros de salud y el planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, a lo mejor tiene razón él, pero bueno, y por todo ese movimiento de papeles que siempre hace Jorge en el Ministerio tal vez tenga razón. Pero decirles que 69, 70, 71, en definitiva nosotros nos propusimos llevar adelante en Santa Fe un sistema de salud, y un sistema de salud no son solamente efectores. Obviamente que es lindo tener edificios nuevos, confortables, con una arquitectura adecuada, pero lo más importante es lo que se hace adentro. Y nosotros hemos, o estamos, llevando adelante un sistema que hay que consolidarlo, porque uno avanza, pero siempre hay muchas cosas por lograr, que es hacer el eje primero en la atención primaria. La atención primaria resuelve el 85% de los problemas de enfermedad. Pero la atención primaria es otra cosa, es interactuar desde la salud. Y la salud es una construcción colectiva. Yo recién voy a repetir algunas palabras que decía en San Carlos Sur. Los trabajos, o distintos trabajos, generan distintas condiciones de salud y de enfermedad. El agua potable o no, las cloacas o no, el medio ambiente y el cuidado o no. Si tenemos un ambiente lindo, agradable, no. Impacta en la vista y nos sentimos mejor. Y si estamos en un ambiente no agradable, indudablemente también repercute en nuestras vidas. En el diálogo que podemos llevar adelante como sociedad. Todas estas cosas en definitiva, por decirlo, es una construcción. No es solamente acordarse cuando me duele algo y voy a visitar a un profesional. La atención primaria nosotros la concebimos así, no es la atención de baja complejidad. Interactuamos con la sociedad. Nosotros pretendemos que desde la atención primaria se visiten las escuelas, las instituciones, que se invite a gente, que se haga promoción de la salud, educación para la salud definitiva. Todo esto que hablamos, que es el todo. Obviamente que para el 15% que no le resolvimos el problema acá está el Zanco. Allí hay laboratorio, radiografía. Muchos hospitales de mediana complejidad. Estamos construyendo 5. 4 terminamos ya ahora a fin de año. 3 ya están inaugurados hace tiempo. Y 5 hospitales de alta complejidad. El hospital de referencia de Rafaela empieza... Ya empezó, porque ya empezó el cerco de obras. Son obras muy grandes, 20, 22, 24 mil metros cuadrados. Eso demora 4 o 5 años. Pero ya se inaugura el de Venado Tuerto dentro de poco. El de Reconquista está muy avanzado. El Iturraspe, hoy pasamos por allí, se está cerrando. Y el de Rosario, ya los 5 nodos. La política de medicamentos. Ustedes saben que Santa Fe produce medicamentos. Le vendemos medicamentos a la Nación al plan remedial. El 94% de las unidades que se consumen acá son producción de la provincia de Santa Fe. Y el 64% de los hospitales, producción de la provincia de Santa Fe. Del decreto número 101 barra 2015. En el cual se declara huésped de honor de la localidad. Ese es el decreto. El agradecimiento al intendente Príncipe, entonces, por el decreto de honor. Y las llaves de la ciudad para el gobernador de la provincia de Santa Fe. Vamos a entregar el presente también en estos momentos, por supuesto. Señor Gobernador, esta es otra entrega de la Municipalidad de San Carlos Centro. El intendente Príncipe entrega un fino recuerdo de cristal artesanal, cristal santandino. Estamos recordando que San Carlos Centro ha sido, de alguna manera seleccionada el año pasado, como capital nacional del cristal artesanal. Así que estamos muy orgullosos. Los angalinos no solamente por tener una empresa cristalera que tiene más de 60 años y da cerca de 130 puestos de trabajo, sino porque se ha transformado en la capital nacional del cristal. Gracias.